Bueno, pues muy buenas a todos. Estamos aquí, Dani y yo, que soy Antonio, en un nuevo gameplay de la fase demo del videojuego Clockmaker que hemos desarrollado junto a Macarena Blanquer y Gonzalo Gómez. Aquí vemos. Dani está jugando. Ah, y también saludos y agradecimientos a Pablo, que nos ha echado un cable con los temas más complicados de programación y eso siempre se agradece. Bueno, vamos viendo... Y vamos por los controles. Pues sí, Dani, enséñanos. Vamos a aprender a mover. O guau, para moverse, lo típico, ¿no? Un poco de espacio para saltar. Va a echarse con la C. Va a echarse con la C. F para la gravedad. Este juego interactúa con la gravedad y con el tiempo. Y bueno, son habilidades que tenemos que ir aprendiendo con el desarrollo del juego. Y que como ahora veréis, pues unos personajillos nos van a enseñar. Bueno. Y el tiempo... Bueno, vamos a ver los ítems, que no tenemos nada, pero al menos tenemos la caja, que tiene su ánimo acero, ahí está, gracias. Está graciosa la caja. Ahí va, tío, si no hemos jugado, no hay nada. La idea es llenarlo de granajes... relucientes. Y el volumen... No, está solo ya. Yo creo que así está bien, aunque luego desde dentro se puede bonificar, si queremos. Vale, vamos a ver el start. Pues vamos para allá. Bueno, pues aquí empieza el juego. Vemos al relojero, que es nuestro protagonista, cual tiene un sombrero y unas gafas. Y... Y bueno, su principal objetivo es aprender a cómo funciona el reloj para arreglarlo. Y aquí está su compañero del alma Pop, el Pulpito Rosa, el cual, pues, aparte, compañero, será un poco... Heraldo, que nos dará la información que necesitamos en cierto momento, ya que ser un habitante espacial, pues, tiene cierta sabiduría cósmica. Y ahí está Clocker, que es el zorrito viejo, que será nuestro... nuestro sensei en el camino de aprender los misterios de la relojería y nos... Pues, sin confiar mucho en nosotros, nos dará las pistas para... Para ir aprendiendo cómo funciona este... este universo. Vamos a hablar con él ya, pues. Vamos a hablar. ¿O prefieres que enseñemos las muertes? Para que sepan que podemos morir y reivir. Sí, bueno, ya que... ya que es algo que puedes hacer, pues... 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 hazlo. Vamos, estudiamos. Así hemos de pasar un poco el mundo por abajo. Aquí está todo conectado, todo unido... Con complejo mundo de los relojes. Y ahí aparecemos. También podemos salir para atrás con escape, podemos volver atrás. Y si volvemos a entrar, sigamos en la misma posición. Ahí estamos. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues... pues... reiniciar partida si quieres. Cierto. Por cualquier problema que... que siempre surgen. Tener la posibilidad de volver a empezar de nuevo. Y de... de... de corregir los errores, ¿no? Pues bueno. Vamos a ver con Cloakles. ¿Qué se cuenta? ¿Con que quieres ser el nuevo clockmaker del gran reloj? No te va a ser fácil. No parece que tengas la madera que necesita un maestro relojero. Ya de por sí es difícil moverse por este mundo. Todo está conectado por engranajes y necesitas saber... cómo arreglar los mecanismos consiguiendo engranajes. Además, necesitas encontrar las llaves que activan los puentes que conectan las islas cúbicas. Para ser un verdadero maestro relojero, un auténtico clockmaker, debes de conocer bien las leyes del tiempo y el espacio. Si no, te será imposible controlar la flecha del tiempo y la dirección de la gravedad. Pero antes de eso, deberás aprender a moverte por este mundo. El engranaje esencial de esta isla ha desaparecido de su eje. Sin él, el mecanismo de esta isla no funciona y nada funcionará aquí. Si quieres poner la isla a funcionar, consigue el engranaje esencial de aquí y ponlo en el eje central de la isla. ¿Que quién soy yo? Pues soy el actual clockmaker, el maestro relojero de este sitio. El tiempo pasa y el reloj cada vez funciona peor. Alguien ha pensado que necesitaba un aprendiz para ayudarme a mantener este lugar funcionando. En verdad, es verdad que estoy viejo, pero un aficionado como tú será más molestia que ayuda. Pero clockmaker no confía en los otros. Si sigues con ganas de aprender los mecanismos, ya sabes, consigue el engranaje y ponlo en su sitio. Para moverte usa Wast, para saltar la barra espaciadora, para agacharte mantén C. Para interactuar con un mecanismo o personajes, clic izquierdo de ratón. Pues muy bien. Ahí desaparece clocker y ahí vemos el engranaje y eso de dentro es el eje central donde lo tenemos que conectar. Para que toda la isla empiece a funcionar, como bien nos ha comentado este maestro que tanto duda de nuestras capacidades. Vale, pues dale, tírale. Vamos a tirar por el engranaje. Uy, parece que nos habla Pop. Hola, soy Pop. Estoy aquí para informarte y aconsejarte. Ese engranaje dorado es el eje esencial y deberá ir en el eje central para funcionar. La llave que necesitas se conecta en el interruptor del lado del puente. Necesitarás algo más. ¿Cómo hacemos los mecanismos? Con clic derecho. Reiniciar nivel. Volvamos al pasado pulsando delete. Vamos aquí. Pop nos cuenta cosigas. Pues... Vamos a coger el engranaje. Vamos para allá. Lo cogemos. Anda. Bueno, nos caímos. Ahí estamos en el suelo. Bueno, volvemos a subir a conectarlo. Vaya, gracias. Bueno, Rani. Aprovechamos para mirar. Sí, aprovecha si quieres para enseñar el truco este de las paredes de la transparencia. Mira, qué bonito. Nos va bien para la hora de crear obstáculos que haya que esquivar e ir pegado a la pared. Pues bueno, una transparencia hecha con un raycast entre la cámara y el personaje para que hacer que el muro pierda opacidad y así ver lo que hay dentro. Aunque la cámara esté fuera. Truquitos que hemos ido desarrollando para mejorar la funcionalidad. Ahora, pues si nos acercamos, el engranaje en principio se conecta y empieza a dar vueltas. Ahí está. Ahí está. Pop, tiene su sonido de yuhuu. Suena cuando salta, cuando vamos con él. Debe sentar. El cloaker también tiene su sonido. Cuidado de esos detalles. Vamos a hablar con él. Vamos a ver. Que para detalle la caja de diálogos, eh. Con su animación. Con su animación, eh. Sé que tú te curraste, eh. Auxia. Ja. Veo que has conseguido poner el mecanismo de la isla en marcha. No está mal para un aficionado a la relojería. Al final, caíste por la trampilla. Ja, 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 ja. Qué cachón de cloaker. Ahora trata de conseguir la llave y podrás ir a la siguiente isla activando el conector del puente. Pero lleva cuidado. En el momento en el que la isla comienza a funcionar, surgen nuevos obstáculos. Pues ya no os podíais revisar antes lo de la llave, eh. Pues sí, porque estaba ahí al lado, pero no... No sabíamos que estaba ahí. Bueno, aquí alguna isla empieza a girar. Ah, bueno. Conforme empezamos a meter engranajes, el reloj comienza a girar, a dar vueltas, y forma parte de la historia, ¿no? Otra vez para la trampilla, ¿no? No vamos a bajar todas las escaleras. Claro, hombre. Nosotros como... Como Papá Noel. Bueno, ya está esto en marcha. Cuidado, Dani, que va rápido, eh. Cuidado. ¡Puf! Ha salto, Dani. Pues va rápido, va rápido. Bueno, aquí la llave... La vida ha bajado, si os dais cuenta. Está ahí... Los tres bloques. Bueno, agachándose con la C. Saltando con la barra. Y tiene dos de vida. Esto está de gracioso, eh. Igual mejor no jugársela demasiado. También te digo. Pero bueno, ya vemos que la hila está en marcha. Por un pelo. Suerte que somos admin si podemos hacer esto. Ay, no. Trucazo, eh. Truquillos, truquillos de... De... De programador. Qué gracioso, Clocker, eh. Hay que hacernos subir otra vez. Más pesado. Vamos para allá, a ver que se encuentra que está ahí. Bueno, efectivamente la llave activa el puente. Levadizo. No le puedo pegar una piña, ¿no? No. Parece que no. Curioso ver cómo un aficionado ha superado el nivel 1. Pero no te confíes. Aún estás lejos, no de ser un maestro relojero, sino un digno aprendiz. Esto es sólo el principio. Ahora pondrás tus habilidades gravitatorias a prueba para conseguir que la siguiente isla funcione. Por si no lo sabes, la gravedad es la curvatura del campo del espacio-tiempo. Esto no es sólo poner engranajes, es saber cómo interactuar con las fuerzas de la naturaleza. Y no nos ha dicho por dónde meternos. Muy inteligente. No, supongo que ahora que hice por ese agujerico que hay. Sí, porque por aquí el puente no hay. Vamos a ver qué hice, Pop. Clocker, que iba muchos años aquí. Sus herpas no son muy agradables, pero conocerás más que nadie el reloj. Bueno. Pues parece ser que sí, que no nos va a decir dónde saltar. Sí que nos la jugamos y nos vamos para el agujero. Cuánto carrerilla. Esta carrerilla. Ahí, vamos. Ahí está. Bienvenido a la isla de la gravedad. Para avanzar por aquí necesitarás transformar el campo gravitatorio. Tiempo y espacio se deforman con la gravedad. Lleva cuidado, esto no es juego de niños. De nuevo, si quieres demostrar que eres capaz de merodear por aquí, trata de conseguir el engranaje esencial de la isla y ponerlo en marcha. Para usar la gravedad utiliza las teclas F para transformarla y V para volver a la normalidad. Pues se ha vuelto a tirar, pero nos ha dicho cómo podemos salir de aquí. Jajaja. Y para arriba. Bueno, sí. Es el maestro que cumple la función de putear a su alumno para enseñarle. Aunque siempre nos da en dudas su verdadero propósito. Esto está guapo, eh, tío. Está guay, eh. Vamos a brincar por las paredes. Sí, sí. Parkour. Jajaja. Y ahora vuelve a la normalidad con la V. A ver si se pone en marcha que va a arrancar por ahí. Hay una isla ahí abajo, la pequeña que va a girar. Mira. Tío. Aquel grande sigue empañado, eh. Tiene pinta de que no se va a mover. Hay cuidado que nos matamos. Cuidado que parece que no se ve muy por la mano, eh. Bajo. Pues ya la hemos liado. Bueno, pues ya está esto en marcha. Por la pared, no. Ahora hay que ir por la pared porque por aquí... Igual te aplastan la cabeza. Bueno, aquí usando la gravedad para ir por la pared tranquilamente. Viendo la nube pasar. Bonitas vistas. Pues ya estamos. Ahora que dice Pop. En términos de relatividad, tiempo y espacio están entrelazados. Consigue dominar la gravedad con F y V. Y llegarás al poder de... Llegarás a poder controlar el mecanismo del reloj. Pues... F y V. Pues... F y V. Uy. Madre mía, Pop que nos la está liando. Madre mía, Pop que nos está traicionando. Bueno, ahí está Clocker. Vaya, pensaba que a estas alturas ya te habías vuelto a casa. Se ve que eres bastante cabezón. Espérate. Cabezones, cabezón. Cabezón está cabezón, eh. A ver si tienes la misma suerte para conseguir la llave y activar el siguiente puente. Ahora los engranajes funcionan. Lleva cuidado que pueden aplastarte si no usas bien la gravedad. A mí no les gustaría que no aplastara nadie. A mí no les gustaría que no aplastara nadie. Pues ahora está el truco. Que aparte de C y V. Si quieres ir al tejado directo. Me lo puedes dar a la G, Dani. Tiramos con G. Vamos ahí. Ahí estamos. Buah, eh. Mi Spiderman. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y para volver, ¿cómo se vuelve? Con V. Con V. Con V. Tengo la llave. Y encima la llave. ¡Maldita sea! ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Pensé que te habrías caído al vacío en la pasarela. Clocker siempre piensa que nos vamos a matar. Estás teniendo mucha suerte. En la siguiente isla se te acabará la chiripa. No tienes la precisión que se requiere para parar el tiempo. Demuestra que vales de verdad y consigue llegar a aquella isla pequeña. Procura mantenerte alejado del reloj principal lo máximo posible. Ahí no hay nada que pueda interesarte. Ah, pues se ha pirado, eh. Nos ha dejado una advertencia. No quiere que vayamos al reloj principal. Algo esconde. No te aclocas nervioso. No sé por qué. Me da la impresión de que no le caes bien. No, no, a nosotros tampoco... Creo que es muy... No nos ha transmitido buen feeling. Siempre pensando que nos vamos a caer. Ahí estamos otra vez haciendo parkour por aquí. Pues nada. De hecho que vayamos para ahí la pequeña. Y tenemos la llave. Un poco de gravedad. Si quieres puedes ir ahí a la otra pared directo. O no. Sí, sí, sí. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Pues arriba. Aquí no vale enseñar los trucos. Porque si no... Los que nos estáis viendo lo aprenden y ya no juegan al juego. Vale. Tenemos una llave. Y la podemos colocar aquí. A ver qué pasa. Ojo. Sí, eso pasa. Ahí se coloca. Cuidado con el agujerito ahí. Cuidado con el hueco. Casi. Hay el hueco ajustadito para que tengas que apurar el salto. Vale. Pues soy la charlita de la que tengo que llegar. Pero no es a mí que nos han dado gatos poliebre. Sí. Nos manda aquí para mandarnos lejos, eh. Voy a hablar con vos. Un momento. Estoy percibiendo algo en el reloj principal. El reloj está en peligro. Creo que él pretende desabotear el engranaje central. Tenemos que ir para allá. Pues a correr. Bueno, bueno, bueno. Se pone tensa la cosa, eh. Madre mía. Bueno, este relojero parece que las prisas no es que le sean muy grandes. No, eso lo he tomado. Calma, es que... La paciencia es la madre de la ciencia. Andaluz. Tiene que saltar, eh. Por la prisa que lleva. Vamos, po. Vamos para allá. Vale. Saltamos desde el puente, ¿no? Porque no veo que haya otra forma de llevarlo. Pues... Salta... Ahí está. Ahí está. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues... Igual toca un salto de fe. Pues como en Assassin's Creed. A ver, claro. Nos agachamos. ¡No! ¡No! Bueno... Me he tocado. ... A ver, a la uve, sino. Pues nada. Hasta aquí el juego. No, tocará... Tocará revivir. Pues... Cortamos. Y ahora nos vemos. Pues... Llamas vuelto. Bueno pues ya hemos vuelto, después de activar la gravedad e irnos al infinito, hemos vuelto aterrizar. Vamos con un suelto de fe. Vamos a ponerlo ahí, espiras y secrías, ahí agachados, ahí secrías. Aquí tenemos ya el tiempo, la esfera del tiempo y estas zapas que giran muy rápido, ahora vamos con Clocker. ¡Eh! ¿Tú cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo? No estoy intentando sabotar el reloj, para nada, solo estaba revisando si el engranaje principal estaba en su sitio. No vaya a ser que algún aprendiz haya intentado llevárselo para alterar el tiempo a su gusto. No me gusta tu rollo, relojero, ni el de tu acompañante rosa, pero estás superando todas las trampas que te he puesto. Te aceptaré como aprendiz, pero no te confíes, aún te queda mucho para llegar a ser un auténtico Clockmaker. No, pero se ha tirado para allí, y aquí nos ha dejado. Está ahí al fondo, a ver, a ver, a ver que también se ve, que estaba ahí detrás de la columna, ahí está. Girar del pasillo, y el juego acaba cuando hablamos con él, pero para ello tendremos que usar la habilidad de parar el tiempo, que aún no nos lo han dicho, pero en controles la hemos visto, y era pulsando así. Está ahí la esfera de tiempo, que nos va a ayudar a recargarlo. Así que vamos a ver, como va. Voy a usar la gravedad para cruzar rápido, porque si no, no sigue si nos va a dar tiempo. Ahí estamos. Para arriba, para arriba. Rápido, rápido, que sigue. Nos hemos pillado. ¿Salto? ¿Te has pillado? ¿Salto? He caído justo en una viga. Salta para arriba. ¿Para abajo? Ahí vamos. Todo controlaísimo. Y aquí está. Ya hemos pasado. Si quieres, prueba a volver a grabar lo del salto, de la gravedad. Nada, lo puedo parar desde aquí. Mira. O sea, me refiero, no hace falta que lo pare. Ahí. Puse la gravedad. Como luego lo podemos rellenar nosotros, como somos admins. Podemos dejar que se pare, y para volver no habrá problema. Hello. Truco de admin, rellenamos. Vamos. Vamos a hablar ya con el amigo de bloquer. Vamos a ver que nos cuente. Creo que se pone intenso. Y nos dice. El universo siempre sigue en marcha porque el reloj funciona. Sin embargo, la obsolescencia del reloj es inevitable. El universo tiende a la entropía y el caos. Ser un verdadero clockmaker consiste en mantener el orden de los engranajes del tiempo. Pero es precisamente el tiempo lo que hace que esto se corrompa. Yo ya estoy viejo para seguir manteniendo este reloj. Puede ser mi aprendiz o puede ser un engranaje más de mi plan magistral. Pues ya está todo dicho. Y de aquí nos deja con la intriga de si realmente nos está enseñando o nos está utilizando. Pero ojo que vista nos ha dejado, eh. Bueno, ya está aquí la demo. Esperemos que os haya gustado. Nos quedamos con la duda de saber si clocker realmente es un buen maestro o nos está utilizando en su propio beneficio para... Para utilizar el tiempo a su gusto, ojo. Porque ha vuelto a parar ahí las aspas. Tío, hay que darle intensidad al momento. Bueno, vamos a ver cómo se haría para volver a jugar si quisiésemos la demo. Sería así. Y volvemos.